¿Para que no la haga una sola? No, está bien Dale, vamos Ya es, listo Cambio Ayúdeme aquí ahora a la de Mir con los balones Solo me lo está pasando Esa es, perfecto Si es Vamos Vamos Ya que ahí Sí, Empertá No pues P зап Vamos 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 Ahí está esta es rápida, esta bien ahora falta el otro lado si el otro lado